¿Perdona? ¿Perdona? O sea, es que... ¡Son muy jóvenes! Digo, ¡ay, en Mazones! Muy bien. ¡Ay, en Mazones! ¡Muy bien! ¡Ay, en Mazones! ¡Es un vínculo muy bueno! Bueno, gracias por estar aquí. Por formar parte de la familia. Invisibles. Vosotras no sois nada invisibles, pero sí que es cierto. Es lo que se estaba oyendo la voz de C. Dice, pero si vosotras no tenéis ni 50 y no sois invisibles. Yo tengo 60. Está fantástica. Y yo tengo 55. ¡Hala! ¡Zas! Todavía más fantástica. ¡Toma! ¿Algo más? Pero no soy invisibles. Invisibles es un título maravilloso para iluminar una parte de la sociedad, que son las mujeres de una franja de edad en la que no encuentran trabajo, desaparecen incluso de las portadas de las revistas. Estoy pensando en muchas cosas más. Y ya no de una generación, sino de mujeres con vidas normales de las que nadie habla. Mujeres que no se llevan al cine, sabes que sus vidas no son grandes aventuras. Heroínas o... No, no, no. Habla de la gente normal que te encuentras en las calles, en los mercados, en los metros, en las paradas de autobús, con vidas complejas, con dificultades para salir adelante, para sobrevivir, con dificultades personales para encajar cada día y mirarse al espejo y ver un reflejo que a lo mejor no te gusta o que no es quien te hubiera gustado ser. ¿Y esa invisibilidad es solo de mujeres? ¿No en esa franja de edad? Yo creo que no. No, yo creo que no. Pero también en los hombres, ¿no? Claro, de alguna manera sí, ¿no? Es toda esa gente que no... lo que le acaba de decir Emma, ¿no? Que no tiene visibilidad, de alguna manera, ¿no? Pero lo bonito de esta historia es que parece que son vidas normales y son vidas llenas, llenas de muchas cosas muy fuertes también. Adriana, Emma, esta película la dirige Gracia Queregeta, es una de nuestras grandes directoras. Sí, incluso a ella pasó, digamos, por un tiempo de invisibilidad porque creo que estuvo hasta tres años para conseguir financiación para este proyecto que contara estas historias pequeñas y cotidianas de todos los días. Esto no es una industria, la que Gracia es una de las grandes, ¿no? Bueno, ahí se mezclan más cosas, no solamente una cuestión de edad, sino lo que se destina a cultura en este país y el respeto, o sea, lo que se valora, ¿no? Es que yo creo que ahí se mezclan más cosas. Es bastante habitual que tener un proyecto y tardar en encontrar financiación. Pero una directora, por lo que acabas de decir, Gracia, por cierto, que es maravillosa, pero qué curioso que este tema, que es un problema importante en el país, tiene que ser también una mujer la que lo ponga en la cartelera. Exacto, exacto. Por lo que acabas de decir, Marta. Sí, sí, sí. O sea, tiene que ser una mujer la que dice, oye, está pasando esto. Está pasando esto. Sí, sí, es así. Y en la película tratáis de la invisibilidad en la propia familia, porque muchas de esas mujeres, yo tengo ya 70 años, tengo 10 años más que tú, Adriana, pero eres invisible delante de tu propia familia. De alguna manera, sí. Es como que no existe ya. Sí, sí que se habla mucho de eso. El personaje de Adriana, Julia, también habla de eso. Es que yo creo que hay muchas mujeres que se pueden sentir muy representadas en ti. Hay muchos temas en la película. Se habla de la amistad, se habla del paso del tiempo, se habla de familias desestructuradas, de la dificultad de crear vínculos en estas familias modernas. De la adolescencia. Se habla de la adolescencia, del techo de cristal. Oye, una película de actrices. Es una película de trabajo actoral potente. Esto a lo mejor es una tontería de pregunta, ¿eh? Pero claro, construir el personaje. Mientras que vas caminando por unos parques en unas secuencias tan largas, esto fácil no habrá sido. A ver, es que tienes que pelear no solo con tu personaje, no solo con lo que es en sí el hecho actoral, sino también. Nosotras teníamos delante, no sé, 15, 20 personas con estico, micro, la Steadicam. Entonces era pelear como era, pero bueno, eso también fue parte del trabajo y acabas... Por eso el cine es tan maravilloso, tiene esa parte de equipo, ¿no? El otro día estuvo aquí Sergi López y dijo que prefería... Bueno, qué maravilloso es. Y dijo que prefería ser dirigido por mujeres, que sabían dar las órdenes mejor y que tenían las cosas más claras. ¿Vosotras? Yo estoy de acuerdo. Pues a mí me ha gustado muchísimo trabajar con Gracia Querejeta. Te diré que hace años que deseaba trabajar con ella y me ha fascinado ver cómo tenía de planificada la película, cómo dirigía a todo un equipo teniendo las cosas estudiadas, trabajadas, cómo sabía perfectamente cuál era el personaje de cada una y nos iba dirigiendo. Me ha gustado muchísimo. Marte tiene una capacidad técnica increíble. Sabe muchísimo... Qué gusto. Muchísimo de lo que es mi dirección. Oye, tenéis, uno de los problemas de la invisibilidad es precisamente la invisibilidad y claro, el... Corréis el riesgo. A ver, a ver cómo lo digo sin... Sin que quede claro. Sin que meterte en un jardín. Métete en el jardín. Me meto... No, 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 no en ese jardín, sino que al final estas personas son invisibles porque no las vemos. Entonces, una película sobre gente invisible que nosotros en la realidad no las vemos... Pero es que es invisible, es invisible. Claro, sí, 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 pero que veo que no estoy... Como decía el Mudera Grandes el otro día aquí, ese margen de la sociedad en el que hay tantas buenas novelas y... No, no, si es perfecto darle esto, pero el problema, lo mismo que nos hace, que hace a esas personas ser invisibles... Pues si no lo hacen, no saben. Nos puede hacer que seamos también invisibles hacia películas que hablen invisibles. Por eso están aquí. Por eso están aquí. Entienden lo que es. De alguna manera es paradójico. Sí, claro, a eso voy, a eso voy. Pero solamente ese es el desafío. Claro, claro, el desafío y el riesgo, claro. Y ese es el acierto. Porque es una película, es un caramelito, es una película muy sencilla. Y una de las cosas que le dije iba en ese tono al principio. Gracias, ¿cómo vas a conseguir que el espectador se enganche cuando se interese con una película? Con tres mujeres que pasean por un parque y charlan. Este viernes estreno Invisibles, bueno, con Natalí Poza también, por cierto, que la adoro, como está en prostitución. Como está en prostitución. Os dejo con ellos un segundo.